Centro Penitenciario Femenino Santiago Mi nombre es Natalia Estuve condenada a 5 años y un día por tráfico Nombre completo Natalia Vincés Carrello Machado ¿Qué tal? 28 años Quiero demostrarle a todo el mundo Que no porque haya estado presa Seguiré siendo la misma Delito Tráfico ¿Algo nomás? ¿Cuántos entrevistas ha hecho? Saludos por la Marcela 5 años, 2 meses Supongo que nadie va a volver No, acabo no me va a volver A ver nunca más acá Le prometo Por mi hija Ella es la Sophie, mi hija Me separé de ella cuando tenía 5 meses Y ahora quiero recuperarla No voy a llorar Sí, como es que quiero irme Es verdad que no puedo irme ya Gracias a todos los años Y ya es очень有沒有 Y ahora me has visto La mi hija Pasada No, ¿qué tan falta vamos a hacer la casa? El solo día 28 años Revisor y reis llanto. Ahora, perdón, pero entendí algo malo. ¿Esos besos son de amistad o puede que ellas sean parejas básicamente? O técnicamente. Bueno, independiente de eso, quería preguntarle si seguimos viendo esto porque en realidad como que apareció de la nada y aquí estamos. Entonces quiero ver qué opinan. Eran pareja, me dice la Poli. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Yo no me acuerdo. Estamos hablando de un capítulo, de un programa que fue mucho antes de Despidas del Amor. Fue el año como el 2012, 13, por ahí. Más o menos. Está bueno, démosle, me dicen los de Twitch. Los leprosos. Sigamos nomás. ¿Están con tiempo? No sé si alguien vio esto. ¿Alguien hizo en algún momento una reacción de diamante en bruto? Yo creo que no. Difícilmente, pero es muy antiguo. Parece interesante que nos podemos sacar unas risas. Sin duda que nos podemos sacar unas risitas acá. Tenía 18 años. CTM. Y yo tenía más. Vamos a seguir, a ver. Hasta dónde aguante. Hasta dónde se corte. Lo dejé sin volumen por la canción, ¿eh? No es que este es un nariz muy controlado. piensa que estos cabros hoy día son artistas urbanos, del mismo corte, básicamente. güey, ¿qué onda, hermano? Esto fue como antes de ponerse, hermano, ¿cachaste? Güey, somos de los primeros, güey. Bueno, cabrón, yo soy el Chiqui, tengo un compañero el Royce. Un saludo a todos los cabros que me conocen. Somos el Chiqui y el Royce, y son artistas urbanos, pongo. Bueno, nosotros queremos cambiar, porque cuando hablamos, la gente, como que no, no entiende mucho. Puta, vengo del futuro. Tú estabas en el 2013, y yo vengo del 2024, y te quiero decir que ahora se les entiende menos, güey. Oye, Chiqui, ¿estás seguro que era aquí? ¿Estás seguro que era aquí, Chiqui? ¿Ayer, hermano? Son de los primeros, hermano, y se pidió algo tarde. Se pidió algo en los últimos. Soy Michelle, practico artes marciales, se ha cinturón negro. Siempre discuto con mi mamá. Usted se diste, se cambia o no sale. Pero es mi estilo, así que me da lo mismo. Soy menos acuática, hermano. Como bruta, así, brígida. Siempre vivían extraños, pero la verdad, a mí no me interesa. ¿Te vas a sacarte de la chubu? Y así como... Como roca, así, brígida. Robin, metal, y ustedes, ¿qué otras son? ¿Nosotros? ¿Somos piolas? No, si no tenéis piolas, por lo que te estoy preguntando. Si me voy en la calle, te voy a respaldar. No, si no ven, tí vida. Oh, es brígida. Oye, sí, yo soy brígida. Más brígida que nosotros, pero no. No, compadre, siempre a mí no van a ser más brígidas cuando son brígidas. Para la comunidad extranjera presente, brígido es... brígido. O de tu hermana, eso es lo que le quería decir. Esa ropa de quien me sacaste de la gana. ¿Esta? ¡Ah! Pregúntate tu pregunta. ¡Ay, qué brígidos! Si me buscan, me encuentran. Esa palma de este muchacho. Soy angelica, me encanta el fútbol y también patinar. Me carga andar con taco, con mi falda, todo apretado. Yo sé que tengo cosas que cambiar, me falta alguien que me ayude. Porque sola no sé si puedo. Me da paja. Un skater, hermano. Hola, ¿qué? Hola, chiqui. Hola. Qué emoción. ¡Ah! A ver, amigo. ¡Oh, medio ojo! ¡Sí, eh! Permiso, permiso. ¡Oh! ¡Oh, piloto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahora aún más! ¡Ah! Una mini modelo. ¡Sí, eh! Ahí se ve marito, marioso, depende el cariño. Me encantan las mujeres. ¡Vamos vos! Guapa, guapa, guapa. Todavía no encuentro alguna que se pueda resistir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena moris mendi! ¡Ja, ja, ja, ja! Bonito ojo. Un loco con un lojo en la chiquilla. Todos quiero hablarle esto. Voy a parar el audio para que no se meta la música tanto. Mirando. ¿Y tú? No. No hay cara de niñita, niñita buena. ¡Sí, buena! Oye, igual esto tiene, o sea, está hecho full como reality, full, full, full como reality de irlos presentando uno a uno, qué sé yo, claro, con la diferencia que es un reality 100% así muy, muy grabado y controlado porque a pesar de eso creo que se salieron bastante de madre en este programa Los Diamantes, así que, concha, me fui por otro lado. Así que, vamos a ver qué sale. ¡Me gustó! Aquí tenemos un nuevo material, muchachos, entre manos, Diamantes Bruto. Soy Eduardo y me hice el trastinto. Esta es mi señora. Con ella trabajo en el día y la noche trabajo en una IPT. ¡Wow! Igual estoy pololeando, ¿verdad? Llevamos poquito, pero, puta, igual la hay que dar. ¡Tacaron nada! ¡Qué trajeros, loco, güey! ¿Competencia, Mario? ¿Todo eso, Marito? Se podría decir que le comí la mina. ¡Ah! Pero dejémosla ahí, no va, dejémosla ahí. ¿Quién te habla el tema? Es que él no sabe. Ah, él no sabe quién es. Ya, pero ahí no va. ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Ahí es la patada! ¡Haz la patada! ¡Ahí es 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 la patada! ¡Hola! ¡Hola, Michelle! ¡Hola, Michelle! ¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Ahí es la patada! Yo le vi como una fogosa. No, eso éramos que comprometía. ¡No, como si igual se lo vieron como los cachitos los portados! ¡No, no es mi estilo, no es mi tipo, pero guapo! Soy Ingrid, mi gran sueño es ser una modelo exitosa, para que por fin mi mamá deje de trabajar. Ella es muy esforzada, es asesora de hogar. Mi mamá también trabaja mucho, él trabaja en la construcción y para mí esta es una gran oportunidad para ayudar a mi familia. Estoy nerviosa. Aquí va a estar la competencia de los medios. Me ganaron las ventas de los men's softball. Ay, se me sale guapo. Hola. 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 ¿Dónde vais? Por lo oscuro o por lo claro? Por la... Ay. 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 Ya se la están repartiendo. Ay. Ay, Dios lo gana. Este es lo que se creen los cabos, el chavo no te lo creo ¿sabes? Ah. ¿Sí, demas? ¡Ohhh! ¡Oooh! ¡Oy, lo cual explicado! ¡Oye, oye, mira! ¿Como tú lo dijiste, po? Lo que yo tengo que decir es, po, a mía, compárate... Pero, ¿te lo dije a ti? ¿Te lo dije a ti? Yo estaba ahí, pero te lo decía a todos. No te lo dije a ti. No te lo dije a ti. Dale a la sangre, hermanos. No, pa' qué. Tranqui. La media producción que se mandaron en ese minuto. Se basaron. Como que hay de todo en este reality. Hasta helicópteros. A mis padres la hicieron, pero con cuática. No, vamos que se puede. Me gusta, me gusta, me gusta. No me acordaba muy bien de este programa. Solo me acordaba del nombre puntualmente. Y de algunos personajes. Incluso creo que uno falleció después de un accidente. No, la cabrón. No me sueño, hermano. Nunca en mi vida me hicieron hace otra vez. Yo, dale, dale. Oye, cuando yo le cuente a mis amigos, ¿vos crees que vas a creer? No, güey. Igual es bueno que no se acuerden de este programa. Me encanta eso, Marcelo Andrés. Este programa lo dieron en el 2013, más o menos. ¡Qué sabe! Quizás antes. Es que igual el cambio ha sido brusco de todo lo que... Por ejemplo, ayer hoy día... Si me viene el micro. Igual me pasé. Ah, te voy a quedar. Estábamos por oliando, tío, pero terminamos de residencia porque... No, murió yo. ...es muy celoso. Sí, es que uno es una de ahí y no es una de ahí. Es que tienen que recorrer con un cariño, sí. ¡Cunetiao! 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 Ahora la experiencia es increíble. Tuve que hacerlo una vez. El problema es que si dejo la música todo el rato arriba, me puede salir más o copyright, así que la tienes que bajar porque... Tengo que bajarle ahí un poquito. Claro. Ahora la experiencia puede porque pagan ahí los derechos, pero nosotros acá no estamos cuidadosos. Al final le voy a tirar el... ¡Me han hecho copyright, guacho! Va puro gritando, así que no se están perdiendo ningún diálogo. ¡Tío Pancho, avise! ¡Un poco de audio! ¡Cámbiame la canción, posterrín! ¡Ay, que es demasiado conocida! Ya yo les bailo mientras suena la canción de fondo, sí, que suena la misma. ¡Nunca me subiría un helicóptero! ¡Échate, mi Dios, me suele ser un helicóptero! El problema es cuando te caen. Pero no pasa mucho. ¡Hasta con su bolsita personal con el vómito! ¡¿En qué lugar estamos? ¡Mira, mira! ¡Sácate una casita! ¡Cámbiame la canción! ¡Ay, para siempre que haga una vez en uno, otro, otro, otro! ¡Fu! ¡Ahora estamos de increíble le dasce! ¡Ay, es una empezada! ¡Ahora! ¡Mira los hermanos! ¡Mira los hermanos! ¡Vamos a que nos quedamos en los dos fondos! ¡Y pobre, me da miedo! ¡Pues no bajamos! ¡Qué lindo! Pero fue una experiencia inolvidable, a contárselo a mi hijo, a mi futura esposa, a mis nietos, a mi familia. Igual es mi sueño algún día cumplirlo. Quiero puro verle la cara, contarle todo y decirle a mamá, voy a hacer todo lo que tú quisiste hacer alguna vez. Y ahora que estoy como en una nueva oportunidad en mi vida, siento que ellos se van a dar cuenta que yo igual lo hago por ellos, por mí. Y porque quiero que todas las expectativas que ellos tenían conmigo se cumplan. Quería contarles que encontré la fecha exacta el 23 de diciembre del año 2020. Ah, 12. 23 de diciembre del año 2012 se entrenó este programa de llamarte en bruto, por eso muchos y muchas no tienen un poco de idea de dónde salió este cuento. Ahora lo saben, así que vamos a seguir avanzando. El capítulo es largo, ¿eh? ¿Es por tiempo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hoy una gambita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y y y y y y y y Encerrado, claro. Oye, la ve a casa. Rabirán al rey, no del alcoholismo. Vamos, coro. Acabo de la duda. Cacha Willy, qué buen recuerdo. Hola. ¿Cómo están? Saludos para los dos, Willy. Hemos sido seleccionados porque creemos que tienen un gran potencial. Yo creo que ni siquiera ustedes, fíjense, que pueden darse cuenta todo lo que pueden llegar a lograr. Tampoco nosotros hasta este momento. Pero me encanta tu speech. El speech. Es por eso que nosotros los vamos a llamar diamantes. Pero diamantes en bruto. Y nuestro trabajo va a ser intentar punirlos. Ya, bueno. Y fuerte, sacamos ese rucio llanto que teníamos. Hoy te mandamos la araña. Oye, aquí la araña. No. La araña, nadie me la toca, hermano. ¿Y tú te cortaría los dreadlocks? Nunca. Eso lo vamos a ver. ¡Oh! 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 Amor, bienvenida. Les tenemos preparado un almuerzo. Así que los invito a pasar. ¡Ey! 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 La idea es que lo disfruten. Lo que ellos no saben es que estarán siendo constantemente evaluados por nuestra profesora de protocolo. Vamos a ver el resultado. Y lo que ustedes no saben y que yo los voy a dejar locos con esta información ahora es que estuve rastreando un poco lo que pasó con este programa. ¿Y saben quién dirigió este programa? ¡Ja, ja! ¿Y quién fue la productora ejecutiva de este programa? Los mismos creadores de Manos al Fuego. Los mismos que estaban a cargo de Manos al Fuego. Entonces, por eso hay ciertas canciones y temitas que aparecen ahí que son como de la dinámica. ¡Ja, ja, ja! Los dejé locos con ese dato. Ya, vamos a seguir. ¿Qué es eso? ¿Un helado? ¿Sabes cómo se come? ¿Un helado? ¿Un helado? ¿Un helado? ¿Un helado? Vamos a probar el helado. ¿Se puede probar el helado? ¿Esto se le echa el pan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, pero mira! Aquí hay agüita. Esto se le echa aquí, ¿cierto? ¿Está gusta como esto? ¿Está bien? ¿Está base? ¿Toma? ¿Esto como un pesito? ¿Aguita con limón? ¡Corte! ¡Limanada! ¡Limanada! ¡Esto es como limonada! Le pusieron el pituquismo pleno, ¿ah? Todo lo que es el pituquismo, claro. Eso que tienen ahí agüita con limón y la ponen para impiarse los dedos cuando uno consume algún tipo de marisco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¿Por qué lo van a tener que saber? Básicamente, no. No hay como saberlo. Si no lo has vivido, no hay como saberlo. ¡Gabrio! 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 ¡Salud! 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 ¿Cómo lo va a pichulear la directora de protocolo cuando llegue? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Talcego, sí! ¡Esto se toma el tiro! ¡Un muestro! ¡Oh, oh, oh! ¿Tienes un cucharito así o no se han roto? ¿Esta cuestión? ¿En la pierna? ¿Esto se pone a cabo? ¿O no? ¿O no? ¡Ah, esto es para el calor, cabro! ¿Qué está haciendo sol? ¡Ahí! ¡Callado, no! ¡Pas pelo! ¡Qué mejor! Todo el corte por mano. Marcelo, dándale un saludo a mi mamá Nora. Me acompaña viéndote en tus lives. Valesca, saludos para Norita. Estoy mirando. Yo te había visto a ti antes. Por ejemplo, con la Michelle, habíamos llegado a una puerta con cara súper familiar. ¡Que nos cuentes vos, cabrón! ¡Que nos cuentes! ¡Siga pensando! ¡Ah! Sí, pues chiquillos. Estuve recibida cinco años. ¿Cinco años? Con el error y... ¡Puta! Y lo vayamos. Y eso salió... ¿Por qué tuve que empecé? Por ahí. ¿Ahora? ¡Ah! Oye, Nati. ¿En qué fue lo más así rígido que viviste ahí adentro? Separarme de mi hija. Te mato. ¿Por qué cuántos años tenía tu hija? Eh... Yo caí con dos meses en embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué cuántos años tenía tu hija? Eh... Yo caí con dos meses en embarazo. Sí, embarazada, claro. Y después tuve que mandarla fuera a los cinco meses. A mí así fue como... Todo un infierno. Un infierno, chaval. ¿No teníais como miedo a lo mejor que todos nosotros que juzgaramos a lo mejor por lo que hiciste o por lo que hiciste? ¿No? No, no, mi, pues es choriza, güey. Ah, sí, cosa de choriza. Te propongo que hagamos un salú por acá por la compañera, por su nueva vida y porque tiene una nueva oportunidad de mostrarle al mundo que es una mina a la raja. de salud. Salud. Salud, cabrón. De salud, cabrón. ¡Salud! 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 Oye, y tu pueblo lo comas, eh? ¿Cómo es? ¿De qué, no? Los conocemos, bonito, así, simpático. ¿Simpático? Sí? Sí, pero ¿por qué lo quieres conocer? Me lleva la intención, me lleva la atención, ¿por qué, respeto? No, pa. ¿Pero es malto o más chicos? Eh, un poquitito mas bajo que yo. Ah, pero un poquitito... Ah, igual hecho. Ya. No, malto, tío. No. ¿Es malto? ¿Es malto que tú quieres? yo creo que me fijo más en la persona es una buena chiquilla pero hoy se puede agarrar con la mano con confianza No sé qué club es ese, puede ser uno que está allá en Lindero porque me da la impresión de que de esas casas que están pegadas al club de golf me estaban preguntando si me imaginaba dónde podía ser eso en qué club de golf pero puede ser ese de Lindero, que no me acuerdo cómo se llama se me ocurre o estar equivocado, claro que sí Yo te recomiendo con este que no separen la distancia Pero mira, ¿cuál de los dos? ¿Se habían estos dos? Que te vean más lindas ¿Cuál me veo más linda? Con ese Hola, soy Francisca Valte y yo soy experta en protocolo, en comportamiento Se les viene la mansa, Duke, por todo lo que han hecho mal Afírmense, cabro Los cubiertos se ponen con un porqué y el porqué es de afuera hacia adentro porque se supone que a medida que a uno le van sirviendo los platos los cubiertos de más afuera son los que se disponen para comer el primer plato una vez que yo comí el primer plato esos cubiertos no vuelven a la mesa sino que ¿qué pasa? Se retiran de más se colocan en el plato que va a ser retirado ¿Para qué hacen tanto eso que se vea tan bonito si la vuelten a comer? Porque cuando tú comes tienes que disfrutar de la comida y una de las cosas que cuando tú comes y disfrutas es la estética del bulato La presencia se agrada Si tú colocas el plato así todo revuelto Se les quita nada Se les quita nada ¿El pan lo puedo apuntir así y después comer? No ¿No? ¿Y para empujar la comida? ¿Ah, es para empujar? Solo para empujar De hecho el pan no se come El pan sirve para empujar pero no se come Y después ese pan que utilizaste para empujar Buen amigo, grande compa Chino, Chino Lara, Club de Golfes Araucarias Te veo de acá, soy el guardia Bacán, Chino Abrazos para ti Es sólido, güey Me encanta cuando son así de participativo Claro, Club de Golfes Araucarias Y es ahí, ¿cierto, Chino? El que yo digo ya de Linderos, ¿no? Corrobóramelo querido Pero con lo que estoy dando de cuenta, sí Y se va con el plato Aunque la salsa se rica El juguito de tomate se rica Que no puede empezar a sopear y comer ¡No! A propósito que acabo de sentir el ruido de los cubiertos Los cubiertos, cuando yo estoy comiendo En la parte superior, de forma diagonal Eso es el símbolo de que El personal de servicio no debe retirar el plato Porque yo estoy consumiendo Puta, estoy aprendiendo, eso no lo sabía Siempre tienen que preocuparse Que el filo del cuchillo Quede siempre hacia adentro ¿Cómo es? Al lado Hacia adentro ¿Así? Sí, a la gente ¿El filo hacia adentro? ¿Por qué? Porque si tú lo pasas a llevar Te puedes cortarse Es que tiene mucho filo ¿Cómo se hace cuando uno no quiere más? ¿Cómo se deja en los servicios? ¿Cómo creen ustedes que se dejaría el servicio? Ah, para adentro Si sabemos que esto es para indicar que están comiendo Aquí, cruzado Cruzado ¿Así? ¿Horizontal o vertical? ¿Y la carne que nos sirvieron Se agarraba así o no? ¿Y ahí? A ver ¿Cómo está servido? Se viene el pichulazo El plato Se consume con cubierto Ahora Hay algunas comidas españolas En que te sirven costillitas En que ¿Qué puede? La forma en que te lo dispone Se come con las manos Ahora, después de eso Te ponen Esto ¿No es sopita? ¿La sopita? Que se llama Agua manil ¿Alguna sopita? Esta va se toma Esto como un pesito ¡Salud! Ya cabrón, pero tal seco así Esto se toma en tiros así ¡Un trozo! ¿Ya? No es una sopita Ahora Sí es un jugo de limón Pero ¿por qué es un jugo de limón? Porque el limón es abrasivo Y por lo tanto quita la grasa Y es para limpiarse los dedos Para limpiarse los dedos Uno se limpia Y no corre el esmalte La yema a los dedos Y se seca con la servilleta Y este es otro tema Que lo primero que yo hago en una mesa Al sentarme Es ponerme la servilleta No, esto es para el calor Cabrón, ¿viste? Le estás haciendo sol Ahí, ¿cachado o no? Para el pelo ¡Shh! ¿Así? ¿Así? Porque le doy mayor superficie Para que no se me caiga Y en el caso de los hombres Sobre la pierna derecha Y en el caso de las mujeres Sobre las dos piernas ¿Cómo se toma la copa? ¿Así se toma o no? Deito parado No La copa Siempre se toma Por eso tiene este pie largo Se toma del pie ¿Por qué se les ocurre a ustedes Que se tiene que tomar del pie? Uno no toma así se calienta Exactamente Uno no la toma de acá Porque le cambia la temperatura Al vino O al Puede ser el vino O el licor O lo que le sirve La primera copa Es la copa de vino blanco La de vino tinto Siempre va a ser una copa De color claro Y va a ser la segunda Un poco más grande En otros países Yo he visto que se tiran Chanchido Cuando terminan de comer Sí Y está correcto Para esa cultura Pero en esos países Pues guacho Tú y en Chile No te podías andar Tirando flatos y eructos Acá en Chile Es incorrecto Y es una falta de educación Que uno termina de comer Y empieza a juntar Todos los restos Para hacerlo como el cachorro Pensemos 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 Si la idea No provocará asco Y yo empiezo aquí A hacer la mezcolanza Y la rastrear Así de cada plato Exacto Entonces por lo tanto ¿Qué se hace? Pero para ayudarla mamá Ahora Pobrecito el perrito Llevamos los animales Vamos a juntar toda la comida Se la lleva toda para la cocina Pero hazlo en la cocina O sea Tú puedes hacer eso Y dáselo al perro Y el perro va a estar feliz contigo Pero hazlo en la cocina ¿Pero hazlo en la cocina? Señorita Me gustó Harto lo que usted dijo Que la educación no tiene nada A ver con la plata Obvio que no tiene nada que ver La educación Es la forma De que la clase no se compra Pero es que aquí El superclasista está En la Absolutamente Nosotros somos Como cultura Como chilenos Somos muy clasistas Aunque digamos lo contrario Siempre estamos catalogando A las personas Las estamos asociando a grupos Es verdad No tiene que ver con el grupo Al que tú pertenezcas O sea Si tú por ejemplo Tú puedes tener problemas Como pronunciar las palabras Pero es un problema de dicción No de educación Tu forma de comportarte No tiene que ver con cómo tú hablas ¿Cómo? ¿Usted cómo lo hace? O sea Por ejemplo Tú ahora ha sido siempre educado conmigo ¿Sí? No, eso es supereducado Pero quizás nos ha ocupado Las palabras más adecuadas Porque lo que te falta Es conocer un poco más de vocabulario Y para eso Es como un consejo bueno Pero hay una gran diferencia Y eso no tiene que ver con lo que está Chao Que les vaya súper bien Gracias a ustedes por venir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiosito Que les vaya lindo Sería todo en el día de hoy Desde la transmisión De el queridísimo canal Espía en línea